El cuerpo de Socorro Sánchez Lagos fue encontrado en la ducha en ropa interior, con una soga atada al cuello y una media en la boca. Aún conocidos estos detalles sobre el fallecimiento de la mujer de 78 años, la policía no ha confirmado si se trató de un suicidio o un homicidio. Al interior de una vivienda en el sur de la ciudad de Bucaramanga se encontró el cuerpo sin vida correspondiente a una adulta mayor. Los hechos son materia de investigación, teniendo en cuenta que los sistemas de seguridad no fueron violentados y por lo tanto las patrullas de policía ingresaron rompiendo la ventana. En coordinación con la Fiscalía avanzamos para lograr el esclarecimiento pleno de este lamentable hecho. Las primeras hipótesis apuntan a que Sánchez Lagos habría sido asfixiada. Sin embargo, será el Instituto de Medicina Legal el encargado de establecer con exactitud las causas del deceso. Aún no se descarta que se trató de un intento por robarla.